Y ahora en estos minutos hablaremos del Gran Bazar de Navidad para quienes están radicados aquí en la ciudad de Quito y particularmente en Cumbaya o en cualquier lugar del país. Y si vienen estos días a Quito se van a encontrar con el Gran Bazar de Navidad, la vocera del evento está aquí a los tiempos que los visiten. Eso le digo yo a Sofi Eastman. Gracias por estar, Sofi. Gusto verle. Wilfrido, para mí es un gusto estar aquí y contarles sobre el gran evento que estamos planeando para el próximo fin de semana que es el 12, 13 y 14 de diciembre. ¿Qué nomás tiene el Gran Salón de Navidad? Uy, tenemos de todo. Lo chévere de este evento es que en vez de tener que ir a hacer las compras de Navidad en los centros comerciales llenos de gente, no hay parqueo, vienen a un evento familiar donde hay espacios para los niños, donde los maridos que odian irse de compras de Navidad pueden estar en el lounge conversando, tomándose una cerveza artesanal. Y también, obviamente, carpitas con todo tipo de regalos, desde zapatos, sábanas, miles de cosas novedosas, la mayoría hechas en el Ecuador, porque el Gran Bazar lo que hace es el apoyar al microempresario y artesano que no tienen dónde vender sus productos. Que no tienen dónde exhibirlos tampoco, ¿no? Así es. Ahora, esta, Sofía, es la novena edición, ¿verdad? Esta es la novena edición del Gran Bazar y el cuarto año del Gran Bazar de Navidad. ¿Y qué de novedad presenta ya esta edición, si se quiere? Siempre tenemos cosas novedosas, porque lo que tratamos de hacer es derrotar los expositores para dar chance a estos nuevos artesanos y microempresarios que aplican para participar, para tener una ventana y exponer y comercializar sus productos. Ahora, Sofía, ¿los expositores son artesanos exclusivamente de la ciudad de Quito o de todo el país? Hay de todo el país. Tenemos gente que viene de Cuenca, de Ambato, de Guayaquil, de todo. ¿Y cuál es la tendencia de este bazar? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Con qué se va a encontrar la población estos días? La próxima semana ya. Miren, lo chévere de este evento es que van a encontrar regalos distintos, regalos novedosos. Entonces, en vez de irse al centro comercial donde hay tiendas que encontramos en varios sitios, aquí vamos a encontrar regalos de alta calidad hechos en Ecuador donde se vendieran igual de buena manera aquí o en Nueva York o en Londres. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Inclusive ProEcuador va a estar presente con la Alianza del Emprendimiento e Innovación, dando un premio, una beca para participar en una feria internacional al expositor más innovador, más único, por decirlo así. ¿Sabes qué me decía? Una persona que el año pasado, en el bazar del año anterior, a ella le llamó muchísimo la atención que estaban trabajando algunos regalos, algunos objetos con material reciclado. Y eso le parecía importante. Ah, sí, tenemos de todo. Y obviamente esas cosas la gente las está buscando ahora. Siempre tenemos muebles, cosas recicladas. Inclusive tengo dos chicas que van a empacar regalos con papel de regalo lindísimo hecho en el Ecuador que ellas diseñan. Entonces, no solamente uno puede ir, pasar lindo. Los niños están en el área de niños que tenemos un montón de juegos. Compran todo y después hasta empacan sus regalos ahí mismo. O sea, va a ser un espacio más bien para compartir con la familia este bazar de Navidad. Totalmente. Es el plan del fin de semana. Oye, ¿y dónde se va a desarrollar el evento? El evento es en Cumbayá. Es a cinco minutos del colegio menor, pero tendremos señalética desde el centro comercial Esquina. Ah, mira, qué pleno. ¿Y los días? Es viernes, sábado y domingo. Todos los días desde 11 de la mañana a 8 de la noche, excepto el sábado que nos vamos hasta las 10 de la noche, ya que es Noche Diners. Oye, en el Gran Bazar de Navidad, Sofie, hay una oportunidad interesante, aparte de la que tú haces referencia del parqueo, de la molestia de los centros comerciales, del ticket de entrada y salida. Quiero entender los costos. Este evento es completamente gratuito. Entonces, eso es lo chévere. Pueden ir con toda su familia. No les va a costar absolutamente nada entrar al bazar. Y, obviamente, lleven su lista porque van a encontrar regalos desde para la abuelita hasta para los hijos y todo el mundo. Y, aparte de los regalos, ahora con la tendencia de decoración de navidades en las casas, en las oficinas, me imagino que ustedes cada año van como colocando o imponiendo una especie de moda. Así es. Y lo chévere es que siempre tenemos diseñadoras ecuatorianas nuevas y con una ropa increíble que van a encontrar para regalos de todo tipo. O sea, el regalo ideal para los compañeros, la familia, para decorar la casa, incluso aquellos que no lo hayan hecho todavía. Así es. Y, aparte de eso, hacen algo bueno que es ir a apoyar el talento ecuatoriano, comprar cosas hechas en el Ecuador de súper buena calidad, cosas distintas. Y en un plan chévere donde el fin de semana, donde todo el mundo va relajado, todo el mundo termina sus compras de Navidad en un solo toque. Si quieren, hasta los empacan ahí y se acabó. Oye, eso a mí me suena súper pleno. Bueno, yo me apunto ya. Perfecto. Pero quería consultarte, ¿cuántos expositores tienes? Porque en función de eso también se está dando una gran oportunidad. Y sabes que eso, Wilfrido, es un buen tema que tocas porque nosotros empezamos el primer bazar de Navidad en el 2011 con 50 expositores. Y ahora tenemos más de 120. Mira, qué pleno. Sí, estamos en capacidad máxima. Obviamente no quisiéramos meter más porque siempre tenemos cupos específicos. Por ejemplo, no tenemos más de 8 carpitas con zapatos o 10 carpitas con joyas. Entonces, sí elegimos muy bien a esos expositores para que entre ellos mismos no se compitan mucho. Por ejemplo, tenemos un convenio donde les damos un data fasta inalámbrico gratuito para que así puedan afiliarse y poder cobrar con tarjeta de crédito y dar la facilidad ya que no todo el mundo siempre tiene cash. Entonces, una siguiente pregunta. A veces en este tipo de bazares, en este tipo de exposiciones, el problema es no tener dinero efectivo. Entonces, van a recibir tarjetas de crédito. Así es, tienen tarjetas de crédito, podemos recibir todo tipo y darles más que nada es facilitar eso a los artesanos, ¿no? Entonces, miren, televidentes, hay una opción interesante si todavía no tienen los regalos para Navidad de sus compañeros, sus familiares o si se van a casar apenas en Navidad. No sé. 12, 13 y 14 de diciembre, ¿verdad? Así es. En Cumbaya, esto está, la dirección precisa es Manuela Saenz y Misia Vértica, en Vértica, perdón, cerca de la urbanización La Vieja Hacienda. Quienes vivimos aquí en la ciudad de Quito sabemos precisamente dónde está. Esto es entre las 11 de la mañana y las 21 horas. Exacto. Nos vamos a ver allá. Muy bien. Allá encontraremos los regalos de Navidad. El gran bazar de Navidad en Quito ya está aquí, así que prepárese, póngase las pilas, haga la lista, apúntese y por allá nos vemos. Querida Sofi, muchas gracias. Gracias a ti, Wilfred. Excelente martes. Y que viva Quito. Así es. Con un que viva Quito nos despedimos. Nos vemos el día de mañana a la hora de siempre. Ya viene el microinformativo con la señora Patti Altaz. Hemos presentado CN Plus en la tarde.